Y no vuelvas a pedir perdón Porque esos malos tragos los tragué Ya dolió lo que tenía que doler ¿Qué hago yo? Solito sin tu compañía Ahora mi cama está fría Y mi almohada sin color ¿Qué hago yo? Si eras el amor de mi vida Y ahora solo me queda vida Porque ya perdí tu amor Y ya no pienso en nadie Nadie que no sea tu amor Y no existe un doctor Para sanar mi corazón Y ya no pienso en nadie Nadie que no sea tu amor Y no existe un doctor Para sanar este dolor Me recomendaron alcohol Para olvidarme tu amor Y tomé tanto que termine Llamándote mi amor Soy yo de nuevo Volve a mi brazo por favor Ya no puedo olvidarte Y solo puedo pensarte Aunque tenga la noche solera Siempre quiero volver a tu cama Solo podés curarme Ya tanto tú lo sabes Son mi cura todo lo que me falta Hoy a mi nada te hará falta Y no vuelvas a pedir perdón Porque esos malos tragos los tragué Se ha dolido lo que tenía que doler Para vos traidora Y ya no pienso en nadie Nadie que no sea tu amor Y no existe un doctor Para sanar mi corazón Y ya no pienso en nadie Nadie que no sea tu amor Y no existe un doctor Para sanar este dolor Te ve un secar Con la Niki Cambio de controles Y con mi primo Y no existe un doctor Yo me estoy fundando Para sanar este dolor Lo骼 Gracias por ver el video.